Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Colombia tiene que superar las diferencias sociales que existen entre los habitantes. Un medio para lograrlo es la educación. Todos los colombianos deberían haber cursado al menos la enseñanza primaria, herramienta elemental para enfrentar las dificultades de la vida. Pero ojalá todos también logren culminar sus estudios de bachillerato. En las zonas rurales del país, muchos agricultores interrumpieron sus estudios a causa del trabajo o por las limitaciones económicas. Ojalá pudiésemos colaborar en la creación de más escuelas y colegios, de modo que la educación estuviese al alcance de todos. Que Dios, sabiduría eterna, nos ayude a brindarles apoyo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.